hacer esos análisis de lo que sería la perspectiva para América Latina en un cambio de gobierno que va a ser totalmente diferente según las perspectivas que se tienen y cómo esto va a influir en el derecho humano a la educación y podría también poner en cierta medida cuál sería el impacto que tendría en nuestras organizaciones a nivel latinoamericano, no solamente en el Brasil. Ahora te doy paso a Daniel. Y todo eso en 10 minutos. Buenos días a todas y todos. Bueno, yo voy a hablar en Portugal, no es lindo pero es útil, yo creo que todos van a entender lo que hablo. Yo soy el coordinador general de la campaña brasileña por el derecho a la educación y también ahora hablo de una perspectiva distinta porque salí candidato al Senado por São Paulo y fue una experiencia riquísima, tuvo 440.000 votos, es mucho y es muy difícil tener votos, entonces es mucho mismo. Yo voy a hablar de una historia que empieza con muchas victorias que son victorias que son de la campaña brasileña por el derecho a la educación pero son victorias que son de la ley de clave y ese era el país que nosotros teníamos. En 2006 aprobamos una enmienda a la constitución que garantizó 40.000 millones de dólares para la enseñanza que llamamos enseñanza básica, que es desde la guardería hasta el final de la educación secundaria, algo como un fondo para 40 millones de estudiantes de Brasil. Después conseguimos garantizar un piso del magisterio, gracias al trabajo también de Salomón Xenéis que está acá porque la ley fue gestionada por los gobernadores y conseguimos ganar en la Suprema Corte. después ganamos la ley que para mí es la más importante en términos de la democracia de Brasil, que aprobamos en 2012 cotas, comprenden cotas, para los estudiantes de las escuelas públicas y las universidades públicas de Brasil. Lo que ocurre es que la mayoría de los estudiantes de la universidad pública eran de las escuelas privadas. Eso cambiamos y cambiamos incluyendo cotas para negros, para indígenas y para personas que no tienen mucha gente, para personas de baja gente. Entonces eso es una victoria increíble porque en verdad, aunque Bolsonaro gane las elecciones y aunque tente revisar esta ley, la realidad es que mucha gente de las periferias, mucha gente de baja renta, mucha gente que no tenía acceso a la universidad, tuvo acceso a la universidad, eso va a cambiar el país. Eso va a cambiar la color del liderazgo de Brasil, va a cambiar la cuestión de la renta de las personas, eso va a ser un mecanismo muy democratizante. Después conseguimos que mitad de la plata, del petróleo, incluso de las nuevas descobertas de petróleo, fuera para la educación, que es una gran cantidad de plata y es una cuestión muy importante para garantizar la principal conquista de la sociedad civil y la conquista que es mucho de la campaña brasileña por el derecho a la educación, que garantizamos 10% del PDI para la educación pública. Pública y algunas parcerías, algunas alianzas con el sector privado, infelizmente no, no se quedó solamente para la pública, pero era mucha plata, es algo como 200 mil millones de dólares para la educación. Entonces estábamos en una línea que estábamos ganando mucho hasta 2014. ¿Y qué vivió en Brasil en 2010 cuando Lula salió del gobierno con un 85% de aprobación? Y después de 2013, cuando los jóvenes ocuparon las calles con una reivindicación que era justa, pero la movilización de los jóvenes fue secuestrada por la derecha y la movilización que era por derechos se cambió por una movilización contra la corrupción. No contra toda la corrupción, solamente contra la corrupción de los partidos de izquierda, que existen, es verdad, pero no es mayor, tampoco es de la misma forma de los partidos de derecha. Y después que vivió en 2013 no imaginaba el golpe de 2016 y fue un golpe, es importante hablar de eso, un golpe que fue parlamentar, judicial, empresarial, un golpe que prácticamente destruyó la perspectiva de un gobierno de izquierda que no estaba bien, es verdad, pero es un gobierno que fue hecho por la población. Entonces vivimos el golpe de 2016, pero quien vivió 2016 en Brasil no imaginaba 2018 y no imaginaba Bolsonaro. Bolsonaro representa de manera muy clara la entrada del fascismo, del nelfascismo en Sudamérica, donde el fascismo es presente en Hungría, en Austria, tiene fuerza en Francia, en Alemania, tiene fuerza en Estados Unidos con Trump también, pero Bolsonaro, incluso para Le Pen, es muy radical. A casi siete días, Le Pen habló que Bolsonaro es imposible para el contexto francés. Entonces, imaginen lo que significa Bolsonaro en términos de propuesta para Brasil. Y eso es un problema no solamente para Brasil, pero también para Latinoamérica, porque toda la narrativa de Bolsonaro es una narrativa contra Venezuela, por ejemplo. Y ahora eso es muy fuerte. Por suerte aún no empezó a hablar contra Bolivia también, porque son los dos gobiernos más cercanos de izquierda y que tienen influencia en Brasil, y que tienen espacio en el debate público de Brasil. Y Bolsonaro representa algunas cosas que tenemos que tener muy claras, porque en términos de la pauta política, es ultraconservador, y en verdad es un neofascista, pero en términos de la pauta económica, es un ultraliberal. Y habla que va a privatizar todo lo que es necesario hacer, las privatizaciones, entonces es una alianza que es una alianza distinta de lo que ocurría en lo pasado. En lo pasado, el fascismo tenía un nacionalismo y una intervención del Estado, que era una cosa más clara. Y ahora tenemos esta nueva figura, que es una figura que es confusa, peligrosa, y peligrosa en las dos puntas. Lo constitucionalismo en términos de la lucha contra las mujeres, contra los movimientos latinoamericanos, contra las mujeres, contra los movimientos sociales, y Domingo habló claramente que su proyecto es construir una nueva nación. Entonces, miren cómo es un discurso fascista. Una nueva nación, una nueva nación, y una nueva nación que está basada en una limpieza general, y la limpieza de generales contra los focos, que somos nosotros, yo, Camila, Giovanna, Laura, Andresa, y contra las, incluso contra las ONGs, que es algo completamente nuevo en la narrativa. Entonces, un contexto es un contexto muy difícil, y es un contexto que tenemos que enfrentar. Pero, ¿qué hacer en este contexto? Y ¿cómo que eso actúa sobre la cuestión de la educación? En primer lugar, lo principal enemigo emocional en términos de educación es Pablo Freire. Y lo enemigo no es escogido a todo. No sé si comprende cuando hablo a todo. No es escogido de manera casual. Es escogido con un objetivo. Pablo Freire es el autor que construyó una educación emancipadora en términos de un proyecto pedagógico que también es un proyecto político. Incluso el año pasado, y nosotros ganamos eso por la última victoria de la campaña brasileña por el derecho a la educación, junto con mucha más gente, conseguimos mantener a Pablo Freire patrono de la educación brasileña. Intentaron sacar a Pablo Freire de este posto. Y los días que ganamos, eso es una cosa que para mí es muy fuerte. Solamente estaba yo en el Senado. No tenía más gente, porque nuestro pueblo y los activistas no tienen plata para ir a Brasil más. No tienen condición de ir a Brasil. Incluso cuando llegan a Brasil no consiguen entrar a los Senados. Entonces, lo enemigo es Pablo Freire. Hay una tentativa muy clara de implementar un currículo, que es un currículo que es pequeño, como dice Camila. No solamente en portugués y matemática, porque es para formar las personas para el mercado de trabajo, pero que una cosa simple es más fácil para privatizar también. Entonces, hay líneas de negocio, incluso con grandes empresarios como Jorge Paulo Lema, que es lo más rico del Brasil, y otros grandes empresarios que están articulados en los movimientos empresariales, cuyo lo más importante no es el movimiento Todos por la Educación. Es uno de los movimientos, pero hay otros movimientos que están empezando que son muy más importantes y muy más privatistas. La segunda cuestión es implementar la reforma de la enseñanza media, que es una reforma que fue hecha por Temer, pero es una reforma que solamente quiere hacer con que la enseñanza media sea direccionada para que los hijos de la elite, los hijos de las clases medias, tengan una enseñanza que sea substantiva, con todas las materias que son necesarias. Pero para los hijos de las clases más bajas, solamente la educación profesional de la educación profesional de baja calidad. Y eso tiene una comunicación derecha con la reforma que tiene derecho contra los derechos trabajistas que son de la década de 30 de los cinco años. Entonces, el retroceso es muy grave. Pero hay otro proyecto que andando por la universidad nacional de Colombia, que tenía una placa que escribía mucha policía por educación, andando por la universidad, mire esta placa que tiene la misma idea de lo que Bolsonaro prevé como un proyecto de educación. En Brasil, incluso en gobiernos de los partidos de los trabajadores, muchas escuelas están pasando para la policía militar. Andrés Apelanda, por la campaña nacional por el derecho a la educación, hizo un dossier que creo que es necesario incluso traducir para castellano o para inglés, que muestra que muchos gobiernos están creyendo que un policía militar es mejor maestro que un profesor. Y creen eso porque creen que los jóvenes de las periferias, los jóvenes de las comunidades más pobres no deben ser educados, deben ser controlados, deben ser humillados en su derecho a la educación. O sea, deben ser impedidos de tener el derecho a la educación. Y la cuestión más fuerte ahora en Brasil es exactamente esa, que se comprende que la pedagogía es lo mismo que la doctrinación. Y nosotros creemos que la pedagogía tiene que ser emancipadora. Entonces Brasil se quedó como un país dicotómico, en que nosotros hablamos de una forma y no conseguimos comunicar con la sociedad y el grupo de Bolsonaro habla de otra forma. Tampoco consiguen comunicar de manera consciente con la sociedad, mas por medio de los take news, de la estrategia de las redes sociales consiguen caminar por la sociedad brasileña. Entonces estamos en un momento muy grave. Para terminar, no siempre hablo que nosotros no podemos hacer solamente la denuncia. Como hablaba Pablo Freire, tenemos que hacer también un anuncio de lo que tenemos que cambiar para poder luchar. Y la lucha, como también está escrita en la Universidad de Colombia, la pelea es pelear. Entonces tenemos que pelear. ¿Y cómo que creo que podemos pelear? Primer punto, tenemos que volver a hacer formación política. Eso la izquierda en Brasil prácticamente dejó de hacer. Entonces, el discurso de Lula, el discurso de Lula, para esta elección, porque empezó como candidato, hablaba que deja que el hombre da gente. En castellano, una traducción libre sería importante, ¿verdad? Una traducción libre sería algo como deja que Lula resuelve todo. Pero no es así. Tiene que ser colectivo el proceso. Entonces tenemos que volver a hacer la formación política. Y para dejar muy claro, yo estaba en la lucha para no permitir que Lula fuera preso, porque es un preso político. Y es el primero preso político de este proceso que estamos viviendo en Brasil. Otra cosa que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer menos provocación y tenemos que tener más problemas. La izquierda en Brasil hace lo mismo que la derecha. Hace muchas provocaciones. Es una cosa catártica. Incluso hay personas que son derechas y las izquierdas, sino solamente provocaciones. Entonces Bolsonaro habla una cosa y habla la otra cosa de la misma forma. Y la gente se queda muy animada porque está con odio también de Bolsonaro y de la derecha. Y eso es un proceso que no llega a lograr ningún. La tercera cosa es que tenemos que tener más democracia y menos procesos. Y eso es una cosa que es difícil en el contexto de Brasil. Y creo que es difícil también en el contexto de Latinoamérica. Procesos. Menos marcas. Tenemos que tener más procesos democráticos. Tenemos que cambiar la forma de la representación de la gente. Eso es muy fuerte. La otra cuestión que eso es. Eso como candidato aprendí mucho. Nosotros de la izquierda y de los movimientos democráticos hablamos siempre lo mismo. Algunas veces de forma diferente, pero casi siempre hablamos lo mismo. Yo estoy en la campaña de Brasil desde 2006 y estoy haciendo una autocrítica acá. Siempre hablamos las mismas cosas. Y ayer me quedé muy feliz con la fala del compañero de Ecuador porque habló cosas nuevas para nosotros. Entonces, congratulaciones porque para hacer la lucha contra el neoliberalismo en la educación o el ultraliberalismo en la educación precisamos hablar cosas nuevas de otras formas incluso. O sea, no basta solamente cambiar la forma. Tenemos que cambiar lo contenido. Mejorar lo contenido también. Y por último, creo que tenemos que tener más Paulo Freire y menos Mark Zuckerberg, que es el dueño del Facebook. Tenemos que tener más trabajo de diálogo y diálogo incluso con la derecha, no con la derecha, pero con los leitores de la derecha, con la persona que cree en la derecha. Pero tiene que ser un diálogo respetuoso porque cuando empezamos con la derecha de la izquierda, no, usted no comprende nada lo que tiene que ser un diálogo. Lo que tiene que ser un diálogo, no, usted no comprende nada. Bueno, para finalizar, un poema de Brasil, de un poeta que me gusta más porque es muy sencille, que es más grande. Pero ahora en castellano va a ser muy difícil. importante, un poema de Brasil, ¿verdad? Y él hablaba, voy a intentar acá, a todos aquellos que atravancan mi camino, ellos pasarán, yo pasarito. Una traducción, ¿no? Pero tenemos que ser colectivos. Entonces, a todos aquellos que atravancan nuestro camino, ellos pasarán, nosotros pasaritos. Y para finalizar el libro, Pablo Freire, siempre tiene que ser citado. Cuando encerra la pedagogía, Pablo Freire escribe, si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Nuestra confianza en el pueblo, nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y las mujeres, Pablo Freire, y en la creación de un mundo en que sea menos difícil amar. Y yo creo que eso es una cosa muy actual y muy actual para Brasil. Yo tengo que volver a Brasil, yo y Andrés, porque tenemos un evento mañana para hacer el combate programático a Bolsonaro, pero gustaría decir para ustedes que es un placer enorme estar en Latinoamérica, estar con la sociedad latinoamericana, con la solidariedad latinoamericana, y más do que eso, nosotros no podemos nunca olvidar que construimos nuestra América, como hablaba José Martín. Entonces, muchas gracias, viva la América Latina y viva un aplauso. ¡Fuerza Brasil! ¡Fuerza Brasil! ¡Fuerza Brasil! ¡Fuerza Brasil! ¡Fuerza Brasil! ¡Fuerza Brasil!